¡Eso! ¡Qué linda música! ¡Qué merecido! ¡Qué merecido! ¡Arranca el show! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¡Cómo no! ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! Se anunciaron las nominaciones a los Martín Fierro y adivinen qué. ¡Estoy embarazada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No sé qué querés que digas. No, no, la verdad estamos muy contentos porque No es Tan Tarde está nominado a Mejor Programa Humorístico y de Actualidad. ¡Muy bien! Y la banda de No es Tan Tarde sabe la cortina. Sí, eso es lo más importante. Te digo, te aviso. Che, podríamos hacer que la banda vaya a tocar la canción a la ceremonia que transmite el 15 de mayo. ¡Qué linda música en vivo! ¡Qué lindo! ¿Por qué no? ¿Hay algo mejor? No. Che, programa humorístico, sí. Te da risa o te da pena el programa, pero... ¡Ja, ja, ja! De ahí no sale. De ahí no sale. Bueno, hoy con nosotros, la diosa inigualable, Sabrina García Arenda. ¡Por fin! ¡Qué atriz! ¡Qué atriz! ¡Qué mujer! Mirá que Chiquitanillo había visto esa foto. Bueno, un encanto. Estoy un poquito nervioso que viene hoy ya. Sí, por favor. Entre la nominación al Martín Fierro y que viene Sabri, me quieren matar. Hoy te van a dar, ¿eh? Bueno, extraño caso en Córdoba. ¿Qué pasó? Como la nota en el noticiero, una mujer denunció a sus vecinos por hacer tantos asados a la semana. ¡Ay, Dios mío! Increíble. No sabía si denunciarlos a la policía o a la FIP. ¡No! No seas celoso, la mujer. Bueno, ahora el mediador, la mediadora, Alicia se llama, de la Defensoría del Pueblo, propuso que los denunciados la inviten a comer. Sí. Los denunciados indignados la van a invitar. Le van a hacer un vacío. ¡Y sí! Y se debe vigilar. ¡Vacío, genial! Bueno, y esto es terrible. Atención, zorro, y todos los que nos escuchan y nos ven, en los Estados Unidos existen 25 clubes de masturbación. ¿Cómo? Espacios con reglas concretas para abocarse a esta práctica solo o en grupo. Ah, bueno. En el club, sin embargo, no hay sillas. Solo admiten miembros parados. ¡No! Es una modalidad. ¡Qué tapado que sos, jamás! ¿Vos sabés que en las provincias argentinas lo habrían prohibido? No se pueden instalar esos clubes. ¿Y a dónde lo van a mandar? Van a... Acá vamos. ¡No! A la ciudad de Buenos Aires. ¡Se fue! A la ciudad autónoma de Buenos Aires. Relaja mucho la práctica esta. Relaja mucho. Yo la recomiendo. Bien. Actriz, madre de tres hijos hermosos, protagonista del musical Madres, que está en la plaza. Buenísima. Dicen que detrás de toda gran mujer hay un gran hombre. No es el caso. Está con nosotros... ¡No es así! ¡Sabrina Garciarena! ¡Fuerte aplauso! ¡Divina! ¡Bienvenida! ¿Cómo va? Bien. La única mujer que podés besar cuando se abre esa puerta. Vos sabés que a lo mejor es un error. La producción justo hoy me dice, aprovechemos que viene Sabri e instauremos el pico de arranque con todos los invitados. ¡Ey! Me dijeron, hombres y mujeres, ¿eh? Bueno, no hay problema. Sí, qué problema. Picos para todos. ¿No hay un pico para mí? ¡No hay un pico para mí! ¡Vení! Mamá, ojalá no me pierda el cumpleaños. Tenés que venir. El 5 de mayo, ¿no? Sí, la verdad que parece joda, pero es verdad. ¿Cómo lo aguantás? No, más o menos así. ¿Cómo aguantás? ¿Cómo aguantás? Se va a la mañana y vuelve a la noche. No, aparte, está bueno. No es fácil, ¿eh? Yo ya sé, ya sé. Pero pues me lo decís como que yo soy exigente o qué? No, Sabri, por favor. Bueno, está haciendo una obra que a mí particularmente me gusta mucho porque la vi 14 mil millones de veces. Pero siempre tiene cosas diferentes y nuevas. De hecho, cambió una actriz y todavía no fui a ver la nueva edición con Anita Martínez. Sí, está Anita Martínez esa temporada en el Paseo a la Plaza. La verdad que estamos... Bueno, yo particularmente estoy muy feliz con esta obra. Me gusta mucho. Disfruto mucho también que es comedia musical. El hecho de también poder cantar, además de actuar. Y que a vos te guste es un montón. Porque, digamos, o sea, sos muy exigente. No, más que nada no me gusta, en general no me gusta tanto el musical. La comedia musical. Pero me gustó mucho el violinista en el tejado. Me parece un musical extraordinario. La verdad que lo disfruté cada vez que te pude ir a ver allí. Y este tiene una cosa de nostalgia, de sentimientos encontrados en cuanto a que te hace llorar y te hace reír la obra. Y a todos los que son padres. Se llama Madres, pero abarca a la paternidad toda. Muy direccionada con las mamás, pero también aparecemos nosotros en algún momento. Sí, yo lejos de ser madre y me encantó. Me encantó. Es verdad. Me emocioné, me reí. Estuvo buenísima. Viste que es una obra que es para toda la familia, en realidad. Si bien habla de la maternidad, habla del lado B de la maternidad. La maternidad real, podríamos decir que está bueno también... Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y también tiene que ver con que muchos hombres que van a verla con sus parejas dicen, pará, ¿vos te pasó todo esto? Como que hay una cosa también de tabú de... Que no registran. Los hombres no registran. No, bueno, no es solo que no registran. En cambio yo, Sabri. No sé. ¿Vos qué? ¿Vos qué? Sos un cero a la izquierda, callate. Bueno. Te denuncio, eh. Teatro de la Plaza. Viernes y sábado. Viernes y sábado estamos, lo quiero decir, viernes 21 a 30 y los sábados a las 7.30, que es un horario perfecto porque después te salís temprano y te vas a comer. Un horario perfecto, no sé para quién. A mí me arruinó el sábado, eh. Te aviso. Te vas a las 4 de la tarde y se va al teatro. Pero bueno, muy contento. Estoy muy feliz y también estuvimos en el Picadero, ahora en la Plaza. Estuvimos en Mar del Plata que ganamos el premio estrella de Mara Mejor Comedia Musical. Es verdad, muy bien. Y la verdad es que, nada, estoy feliz y la recomiendo por eso, porque la gente se identifica, la pasa bien, se emociona. Perfecto. O sea, perdón, los dos trabajan, se la pasan trabajando. ¿Quién cuida a los pibes? No, yo estoy mucho con mis hijos. ¿Quién está? ¿Ya trabajan, hijo? No, es más. ¿No paran de laburar? No, no. A mí me gusta, bueno, yo trabajo desde muy chica, a mí me encanta trabajar, pero también disfruto mucho de esta etapa de estar con ellos, por eso también el hecho de hacer teatro me gusta, porque cuando ya están casi por ir a dormir, ahí me voy. Son dos días a la semana, viernes y sábado, y a la noche, entonces ella en general está con los chicos, hasta que aparezca alguna tira, que también ha aparecido en algún momento, y se hace como corresponde, porque bueno, es tu labor. Bueno, ¿qué es lo más difícil, particularmente, de ser madre para vos? Para mí, uf, tengo, te puedo... La poca colaboración que me das, Germán. Exacto. Lo tengo que decir. Así es. Clarito. Pensé que me liquidaba la entrada. Clarito. No, no, estás bien hoy. No. Estás buena. Sí, yo te cuido, Gordi. Ahí está, ¿ves? ¿Sabés? No, la verdad es no dormir, me parece que es como lo más así agotador de todo. Te cambia la vida, obviamente. Cualquier decisión que antes era libre y, bueno, tengo ganas de hacerlo o no, ahora es... Siempre pienso en mi familia antes. Pero bueno, igual lo disfruto mucho. O sea, es agotador, estoy muy cansada, pero también logré de alguna manera disfrutarlo, trabajar y, nada, soy muy feliz. ¿A quién preferís de los tres? ¿A los tres? ¿Tenés un preferido? No tengo preferido, no. ¿Vos? No, la nena porque es la más chiquita y es la mujer. No, 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 con la nena sí me pasa que tengo una conexión que la gente va a entender. Mujer, mujer, ahí como hablamos el mismo idioma. Ya me doy cuenta que siendo tan chiquita. ¿Vos? ¿Te imaginas a aparecer ahí? Los tres son tres bombones. No, son divinos. ¿Ratifica o rectifica, Sabrina García Arena? Son todos dichos tuyos y yo constaté que todo esto lo dijiste. Así que decime si seguís pensando lo mismo o si cambiaste de parecer. Uy, uy, uy. Uy, Dios. Dime, dime. Con Germán, que vengo a ser yo, hablamos un montón del poliamor. Epa. Y sentimos que no podría ser posible en nuestra dinámica. No hay tiempo. ¿Ratificás o rectificás? Ah, ratifico. ¿Seguro? Lo hablamos, ¿querés que hablemos de nuevo del tema? No hay tiempo. No, no, está bien, está bien. Háblenlo. Yo siempre digo que se puede volver a hablar los temas, pero por ahora estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Muy buen laburo. Cambiemos de tema. Gracias, Mirta. Enamorarse de uno de los mejores amigos es muy lindo porque tiene todos los colores y lo conocés de verdad. Ratifico. ¿De quién hablas? No, no lo conocés, pero... De vos, mi amor, ¿de qué voy a hablar? Porque nosotros éramos muy amigos. Muy amigos. Y hoy seguimos siendo muy amigos. Igual éramos muy amigos, pero de repente si estabas así con una chica o algo, yo decía... La chica me decía, che, ¿qué tal Germán? Más o menos. Viste, como que tenía como... Tomá. Me gusta esto. Pero te lo hacías a propósito eso. Sí, siempre estuvo. A mí me contas. No, no, no. Te lo hice a propósito. Pero callá, que el zorro lo conocés. El zorro lo conocés. No. Es que el zorro estuvo en el inicio. El zorro siempre está en el medio, acá en el programa, en mi casa, en los viajes. ¿No te acordás cuando fue madre que la fuimos a visitar a la matemática? No, esa la voy a contar. Contá, la podés espectacular. Sabri Cesárea. Operación Puntos. Sensible. Sí, acostada. Viene el zorro a visitarnos. Sí, como siempre. Entra a la habitación, estábamos ahí, teníamos como una habitación muy grande, una antesala. Y entramos a verla, Sabri. Sabri Tabacosta dice, bueno, voy a pararme con cierta dificultad. No, el zorro, Sabri. Voy a pararme con cierta dificultad porque voy a ir al baño. Entonces se levantó, fue al baño y cuando volvió del baño, encontró al zorro tirado en la cama así. No, es un desubicado. No me acuerdo. Y aparte la suciedad de lo que traía de la casa. Claro, todos los microbios. De un solito, de un solito. Yo no sé si no se había quedado dormido, te digo. De un solito. Estaba amigo. Y dijo, perdón, estoy fusilado. De un niño en la cama. Pará, real, ¿eh? No, era divino. Bueno, esa es la mitad de confianza que siente con nosotros. Pero esto es póstalo, no es una mentira. Fue así, tal cual. ¿Conoció el Frank? Bueno, sigo con el ratifica. Yo eché a Germán del cuarto, se fue y yo me quedé conmiga. Rectificá esto porque a mí no me echaste, yo me fui solo. Yo me fui con mis dos hijos. Los varones. ¡Cállate! Rectifico porque... Es como en casa, ¿eh? No, 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 no. Pero porque también a veces cuando haces una nota y te preguntan algo, lo sacan de contexto. Yo dije que te invité a irte alguna vez porque te gusta ver la tele hasta muy tarde y a un volumen anormal. ¿Eh? O sea, es más de la media. Y cuando querés dormir a tu hija y eso es complicado para simplificar las cosas. No, pero aparte como que nos dividimos. Ahora yo estoy más con los chicos y vos estás con... ¿Cómo se llama, la nena? No sé, pero es igual a vos. Cuando ella vea esto después de grande, se hace el bife que me va a pegar, ¿no? Bueno. Siempre amé los bebés. Me gustaría tener uno más. Hola. Hola, bebés. Sí, uno más. ¿Uno más? Re. Como que me dan ganas de... ¿Pero conmigo? Por lo mejor tenés algún plan. Yo me enamorada de vos. O sea, voy. Qué lindo, ¿sabes? Qué estúpido. Me mata, sí. Yo también. Sí, pero también reconozco que te quiero tener tiempo para... Cuatro es mucho ya. ¿No te dan ganas de conocer otra carita ahí? No sé. Y nos vamos de viaje y conocemos gente nueva, pero... Vas a tener que buscar otro laburo vas a tener que buscar. Y claro, yo tengo un laburo por hijo. No quiero tener cuatro laburos. Bueno. Yo soy... Yo soy más fría para resolver las cosas. En cambio, él se enoja rápido. Y yo soy buena para calmarlo. Me ratifico. Acá me dice la producción si no podés venir seguido. Sí, podés venir todos los días. Bueno, yo a la producción les tiré unos tips así para... Sí, dejarlos por escrito. Mándanos un mail, Sabri. Bien. Para poder decir una cosa que me olvidé. Porque hablando de sus orígenes, ¿no? La pareja. Sí. Yo tengo entendido, Sabri, quiero que me digas, si es verdad o no. Que la primera cita que tuvieron, en realidad originalmente iba a ser grupal. Pero Kelly hizo un truco para que no sea así, para que no sea grupal. Y queden mano a mano. Ahí lo podés contar mejor vos. Sí, sí. Yo organicé todo porque quería ya pasar de la amistad a otra cosa. Yo sentía que en la pileta había agua. Te dejé aquel mensaje. Soñé con vos. ¿Te acordás? Sí. Ay. Sí, que dije vos... ¿Cómo dijiste? No, dije... Claro. Dije, es un mensaje un poquito como... Ya era un paso más. Sí, un paso más. Dije, yo estábamos bien como amigas. Funciona. Te dio miedito. Te dio un poco de miedo. Funciona. Pero vos contestaste algo. Te da un mensaje ahí como distinto. Sí, bueno, te hiciste la... Porque si vos me contestabas medio fría, yo ya... Y, pues soy buena onda. Fui buena onda. ¿Así con todos? No. Con todos no. Temo por mí. La parada, éramos bien amigos. Tenemos el mismo grupo de amigos que... Pero yo le dije, Sabri, ya veníamos como saliendo mucho. Sabri, no sabés lo que... Soñé con vos. Respuesta. Nada. Soñé con vos. Y ella me contesta. Bueno, espero que haya sido lindo verme tanto en los sueños como en la vida real. Adentro. ¿Eh? ¿O no? ¿O no? Y triunfó el amor. ¿Contesta eso? Sí. Es que hay agua en la pileta. Y ahí, bueno, organicé la salida. Por ahí sí, yo no lo sabía. Que fue el 13 de febrero, casi 14 días de los enamorados. Eso fue, la verdad, una casualidad. No estaba pensado. Cayó ese día y, bueno, y agiganta todavía la historia. Pero ese día fue el primer beso. Limpié a todos los amigos, salimos solos, después los vimos y en el final la llevé a su casa. No se bajó, jugueteó con las llaves, otro indicio, ¡ping! Pecho. Le encanta contar eso. Y ahí, un beso larguísimo, larguísimo, hermoso, qué primer beso. ¿Qué sintieron adentro en ese primer beso? Pero siempre hablamos de lo mismo. Siempre... Amor, yo ya, amor, puro. Y ella, cuando me separo, después de un beso, insisto, largo, ella me dice, no das. Y decímelo hace 10 minutos, querida. Bueno, pero te puede... No das, ¿cómo? Ben, quería saber qué pasaba. Yo casi me había sacado la camisa, yo. No, mentira. Lo pusiste a... Lo pusiste a prueba para ver qué decía. No, no, mucho respeto. Es increíble que me sorprendió, no lo esperé, así, que esté tan bueno, ponele. ¡Ah! ¿Ah, Latin Lover? No. No, y bueno, después cuando me di cuenta, tarde, después de un rato, dije, no sé, somos amigos, me da como pena cambiar ese rol. Pero bueno, acá estamos, mi amor, ya está. Y funcionó. Sí. ¿Y qué te parece? Tres criaturas acá. Bueno, yo quería darle... Están participando mucho, sobre todo el zorro, pero yo le quería dar más participación a la banda. Y dije, bueno, que por lo menos sostengan un voucher, chicos, qué sé yo. Entonces, hay tres vouchers, vos vas a poder elegir uno de estos tres vouchers. Tamara, ¿puede dar vuelta su voucher? Sí. A ver, ¿qué dice? Vale por un día de spa en un hotel cinco estrellas. ¡Uh! Ese es bueno, ¿eh? Sí. Zorro, da vuelta a vos. Qué tierno lo mío, mirá. Vale por un día sin cambiarle los pañales a mía. ¿Son cuántos pañales por día? No, ese no me molesta. Bueno, y está el tercero, que es... Cambiarle el pañal. Vale por una noche fogosa de sexo. ¡Qué paga! Bueno. ¿Se picó? Bueno, esa es tentadora, ¿no? Un tónico, che. Pará, pará, porque por ahí no se dio cuenta. Mirá que es conmigo, ¿eh? Sí, no. No, porque lo mejor dice... ¡Esa! ¡Esa! ¡Sexo fogoso! ¿Quién viene? No, yo. No, a ver. Eso ya lo tenemos, mi amor. Muy bien. Ah, bueno. Qué lindo. Es la pareja perfecta. Vamos, no. No, 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 no. Qué mujer gamba, por favor. No, eh... Y cómo miente. Miente por el marido. Miente para que el marido no lo... Y cómo miente, eh, locura. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué elegís? Voy por la... La de... Esa. El spa, ¿no? Sí, lo necesito. En un cinco estrellas. Sí, porque necesitas dormir y descansar. Eso lo vamos a conseguir. Ok. Te vamos a dar el... ¿Es solo o conmigo? No, vamos juntos. Perdón. Tenemos la noche también. Claro. Dos por uno. Eh, dos por uno. Bajame la luz. Te voy a hacer una pregunta. En algún momento, besando a un actor, besaste muchos actores y muy facheros. Uy, uy, uy. ¿Te confundiste? Sí. Ah, bueno. Obvio. Pero a ver... ¿Con quién? Con este, este... ¿Ah, son varios? No. Más de uno. Pero, para... ¿Esto es antes o ya conmigo? No, antes. Y menos mal, Sabrina. Todo antes, sí. Pero, 13 años para todos antes. Escuchame. No, lo que te quiero decir es que empecé a los 14 a trabajar. Imaginate que trabajé con un montón de compañeros y obvio que me pasó. Bueno. Pero antes. Yo no te voy a dar nombres. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de mí? Sí. Ah, bueno. Un montón de cosas. Sabri. Volvé a la mentira. Volvé. ¿Qué? Bueno, una, por ejemplo, es que sos neurótico. Con un montón de cosas. ¿Pero de qué hablas? No, 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 no. Con un montón de cosas que... Bueno, no, no. Pero ponele que eso sí, un poco sí. Perfecto. Bueno, ¿vos me querés preguntar algo? Sí, ¿puedo? Cuidado. A ver. Gracias. En este tiempo, en el último tiempo, ¿te hablás cada tanto con alguna ex? Pula. Novias fueron pocas, pero ex hay, ex. Aló, tobillo directo. Eh, no asiduamente. Por ahí, en algún momento, puedo llegar a hablar con alguien por algo puntual, pero no tengo diálogo. Algo puntual que quedó algo tipo sin... No, un encuentro. No, no. No, no, no. Algo fortuito. Nos hemos cruzado con una de mis ex hace un tiempo. Sí, yo no, pero me gusta como saber. Sí, sí. Me gusta saber en general las cosas. Perfecto. ¿Alguna otra cosa o no? ¿Algo más te puedo preguntar? Sí, una sola más. One shot. ¿O una sola? Eh, no sé si me toca hacer, por ejemplo, una escena de sexo, que sé que a veces es un tema. En el teatro, por ejemplo. ¿A vos te molestaría? En el teatro seguido, todas las noches. Sí. Pero soy actriz, qué sé yo. Para mí, no. Yo ya te lo dije con las tiras. Para mí hay cosas que no son necesarias. Bueno, pero eso... La de Luciano Castro cuando te baja. Es una cosa de eso. Todavía lo tengo acá, me duele. Sí, lo recuerda siempre. Yo no soy tan celoso. ¿Viste que yo no soy tan celoso? ¿Qué me va a poner a explicar cómo se filma una escena? Es una tontería. ¿Cómo es? Y el truco, no lo voy a contar, que la gente está mirando, después mira la novela y cree todo lo que está pasando. Pero es algo sencillo. Pero hay truco. Y por sobre todas las cosas, hay como mucha fantasía con eso, ¿no? Digo, es muy incómodo para los actores hacer ese tipo de escenas. Hay un montón de gente. Bien. ¿Pero no estás totalmente desnudo? No, no siempre. No, yo soy muy cuidadosa. Germán y Sabrina, íntimos. Gracias. Qué momento, Iván. Qué momento. Bueno, yo quisiera que... Tengo regalos para vos, ¿eh? ¿Para mí? Sí. Pero yo quisiera que entre alguien especial. ¿Sí? Sí. Es una sorpresa. ¿Quién? ¿Quién? Hay dos exnovios tuyos. Hay un invitado especial. ¿Se puede abrir la puerta? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¡Oh, no! ¡Hola, León! ¡Muy bien! ¡Hola, Lion! ¡Te amo! ¡Hola, Lion! ¡Hola, Lion! Este es el mayor. Este es el más grande. El primero. Sí. ¿Cómo estás, Lion? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Te gusta venir al programa, papá? ¿A quién preferís? ¿A mamá o papá? No. Esa pregunta no. Esa pregunta no. Mirá cómo sabe, nene. Ya sabe, ya sabe. Bueno, ¿estás contento? Sí. ¿Estás linda mami? Sí. ¿Me la querés sacar? ¡Sí! La carita, me muero. Bueno, ¿te gusta estar acá en la tele con papá? Sí. Es la primera vez que venís al programa. Sí. No habías venido, porque a los programas anteriores has venido. Sí. Pero desde la pandemia hasta ahora, no, 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 no. No. Bueno, el otro día fueron a lo de Vero Lozano. Un ratito, sí. Con nuestra amiga. Pero acá a este estudio no habías venido a conocer dónde está papá. ¿Y qué te parece? Bien. ¿Te gusta? Ya sé que mi hermano me está viendo. Ay, mandar un beso. Sí, creo que tu hermano y un par más. No sé si mucho más. Yo espero que sea tu hermano y por lo menos toda la familia. Bueno, qué lindo que te saca, Peque. Bueno, hay regalos para mamá. ¿En serio? Sí, hay regalos para mamá. ¿Querés saber qué le vamos a regalar a mamá? ¿Viste que mamá necesita dormir desde que está mía? Duerme poco, mami. Eso nunca lo vi. Y porque estás durmiendo. Porque vos dormís. Porque vos dormís plácidamente. Entonces tengo. Esto para las puertas me parece fantástico. ¿Qué es eso? No molestar, necesito dormir. Uy, muy bueno. Sobre todo para vos que entrás. Hola, hermano. Sí, sí, totalmente. Germán, llévate a todos. Estoy durmiendo. Yo estoy. ¿Está bien? No, no me... Déjenme dormir ocho horas. Que es lo único que están necesitando. Pero además de... No, yo prefiero esto. Yo prefiero esto. ¿Cuál preferís? ¿Este? Sí, así. Que no pasen la vida antes a mi habitación porque si viniera dentro y me cae en mía, no quiero porque quiero dormir. Ah, para vos, para que no te molesten a vos. Bueno, se lo presto. Perfecto. Bueno, andá. Pero es para mí. Sentate allá. Y esto para ella es clave porque si hay algo que... ¿Qué detesta mamá? ¿Qué? ¿Qué odia mamá profundamente? No digas papá, ¿eh? ¿Qué odia mamá profundamente? Los mos... ¿Qué? No. Papá. ¡No! Yo sabía que me nombraba. Pero yo lo sabía. Los chicos siempre dicen la verdad. Entonces, acá los chicos dicen la verdad. Acá tenemos... ¿Qué? Esto. Atrae... Dióxido de carbono. Atrae los mosquitos y los atrapa. Maravilloso. Es el mejor regalo del mundo. Yo soy un mosquito. No, vos sos un hermoso niño. Ah, ¿esto es espectacular? Bien. Sí. Perfecto. Escucho la vocecita del niño. Bien. Le pusiste un micrófono y todo. ¿Se ve que tenías ganas de participar del programa hoy? Sí. Perfecto. Bueno. Yo estuve en su camarín. Bueno, había un cuestionario, pero yo no le puedo hacer el cuestionario a mi mujer con el niño. No. No, imposible. Me sentí súper tímido cuando... ¿Y anda con papá? ¿Cómo? Me sentí súper tímido cuando fui por ahí. Sí. ¿Te agarró timidez? Un poco. ¿Un poco? Y bueno, la tele. No es para cualquiera la tele. Es que cuando escuché... Dale, Paz, si vos estás trabajando. Cuando escuché a ahí, una invitada especial era yo. ¿Eras vos, Leóncito? Claro. León por bailar. León por bailar. León por bailar. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Y cuando volvemos, si se queda el niño, vemos. Y si no, alguna pregunta picante. Ah, me tapás el cámara. Perfecto. Ya venimos. Bueno, ya podés jugar en super7.bet.ar, tu sitio de apuestas online, argentino, oficial. Tenés ruletas, slots y apuestas deportivas. Cargas crédito con tarjetas y efectivo. Y cobras al momento. Ingresá ahora a super7.bet.ar. Mirá. ¡Gané! ¡Y ahora, juez! ¡Vamos! Llegó super7 y es argentino. Super7, tu sitio de apuestas online. Protegé tu corazón todos los días con Regulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y a bajar triglicéridos. Regulip 1000, si te cuesta comer pescado, tómalo. Mirá. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA? Que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo. ¿Ya probaste el alfajor simple de fantoche? Mucho cacao y dulce de leche, no alfajor único. Simple Day o Simple Night. Siempre con la calidad de fantoche. Mirá. Y ahora sí ya nos vamos a despedir, porque no hubo tiempo, no hay tiempo para nada. Lo que tengo que recordar es que, Madres, Teatro de la Plaza, los viernes a las 21.30 y los sábados a las 19.30. Vayan a verla que es una obra bárbara. Sí, yo la vi. Yo la vi. Ya sé que la viste, sí, ya sé. ¿Te gustó? Y la vi como un millón de veces. ¿Te gustó? Perfecto. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Decí chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, se quedan con el staff. Gracias.